Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida, así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego, si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy. Quería agradecerle a las personas que se están suscribiendo, ya poco a poco estamos llegando a la meta de 200.000 suscriptores y eso es algo que les agradezco de corazón, en verdad muchas gracias mi gente. Ahora sí, hoy en día Free Fire ha evolucionado y nos ha traído cosas que de verdad nos solucionan la vida, es más, tú cuando las ves dices wow, eso sí que me hacía falta y yo ni siquiera lo sabía. Como por ejemplo te puedo dar esto que estás viendo en pantalla, que al momento de activar todos tus compañeros en la partida pueden ver dónde va a cerrar la última zona. Créanme que es una maravilla que esto funcione, pero así mismo hay cosas que la verdad no tienen sentido alguno, es más, existen dentro del juego pero la comunidad ni siquiera le interesa, o tal vez algunos ni siquiera sabían que existía, o simplemente le dan un uso solamente para probarlo. Y el resto del tiempo les vale 3 atados que exista esto en el juego. Y como ejemplo de algo que existe dentro de Free Fire y a nadie le interesa, es la opción de poder saltar encima de tu compañero como si se tratara de una llanta. Creo que la mayoría de los que estamos viendo este video estamos de acuerdo con que esto que están viendo en pantalla es algo que no nos interesa, es más, ni le damos uso a esa opción. Y bueno, una vez explicado y detallado todo bonito, todo bello, para el video del día de hoy deseo traerles un top de cosas que existen en Free Fire pero a nadie le importa. Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Si me tocara hablar de objetos dentro de Free Fire no tendrán mucha idea de qué estoy hablando, ya que de todos los que hay solamente usamos dos. Y créanme que si lo digo es porque estoy seguro de que el 90% de los que están viendo este video lo hacen, solamente ocupan estas dos cosas que les voy a nombrar. Al día de hoy lo que más usamos dentro de partidas en Free Fire con respecto a objetos serían el token del tesoro que se encuentra en un apartado de supervivencia, el que ya he nombrado en muchos videos, pero igual les explicaré. Funciona únicamente para que al momento de bajarte a un enemigo en una partida, o sea tu primera baja, él te soltará un loot bastante bueno para ti. No tiene mucha necesidad como antes pero de igual forma sirve bastante bien. Y bueno, el segundo objeto más usado a nivel global sería el famoso escáner que se encuentra en el apartado de básico, el cual tiene la función de detectar a los enemigos que están cayendo cerca tuyo al momento de lanzarte del avión. Y por otra parte también te da la función de ver cuántos enemigos y jugadores quedaron en el avión antes de lanzarte. Pero bueno, aparte de esos que nombré existen más, los cuales sabemos que existen pero no le prestamos atención. Y bueno, así mismo funcionan estos objetos, los cuales son fogata, que dos de cada diez personas se lo equipan debido a que de seguro se les acabaron las tarjetas del token del tesoro y les toca ponerse fogata como siguiente opción para poder jugar ahí Free Fire, ¿no? Pero de ahí los que nadie se equipa y nadie pero absolutamente nadie le interesa serían la caja de armadura, la cual no sirve para nada. A lo mucho y te da un poquito más de munición al caer, pero a la larga esta munición al caer no sirve para nada si es que no encuentras una buena arma. Luego viene la caja de suministros, el cual te da al iniciar la partida un botiquín y un tipo de balas al azar, el cual me parece bastante innecesario ya que si caes en un buen lugar donde no caigan muchos enemigos, no vas a tener la necesidad de ocupar un botiquín de más y balas al azar en la primera caída, porque ya vas a poder lutear mucho mejor y más cómodo. Luego viene el bolsillo, vendría a ser otro objeto innecesario debido a que al equipártelo solamente te da la opción de tener un espacio extra de 30 equipos que pasarían a ser unas 30 balas más o menos. Y bueno, si me pongo a hablar del resto de objetos que sobran sería largar el video, pero como principal ya les dije los que menos nos interesa debido a que están ahí. Existen, pero nadie, absolutamente nadie los usa. La verdad es que me encantaría que me dejen en los comentarios cuáles de todos estos objetos se equipan al momento de jugar. Pues yo como ejemplo les digo que yo me equipo el famoso escáner y los tokens del tesoro, que creo que la mayoría aquí lo hace. Free Fire se caracteriza bastante por sus implementaciones dentro del juego. Entre esas, las skins de armas, en las cuales existen skins con atributos bastante fuertes, como las skins evolutivas que están bastante rotas. Luego tenemos las skins con atributos que la verdad están muy mal balanceadas, como por ejemplo el video de Trevor T, que habla de las peores skins de armas con atributos en Free Fire. Si van a ver ese video, díganle que van de mi parte. Pero bueno, aparte de todo eso, llegan las skins de armas, pero esta vez sin atributos. Es aquí el motivo por el cual están en este top y en este video. Y es que para ser sincero, ¿quién aquí se equipa un arma sin atributos en pleno 2021? Entenderé que hay jugadores que desean perfeccionar sus habilidades y no usar atributos en las armas y quieren jugar al estilo pro brasileño, ahí todos los tagataka tiki tiki, ¿no? Pero aparte de Dios, ¿quién carajo se equipa una skin de armas sin atributos? O sea, alguien que no sea competitivo. Yo no puedo jugar sin un arma sin atributos, ¿eh? Date cuenta que estas armas no sirven para nada más que de adorno dentro del juego. Como para la colección de armas y listo. Estas armas existen en Free Fire y hay demasiadas, pero a nadie les interesa estas skins de armas. Es más, me atrevería a decir que estas skins de armas sin atributos existen solamente para ponerte relleno en recompensas y hasta en los pases élite. Y es que me encantaría que alguien de los que está viendo este video me digan, ¿cuáles de estas armas que han implementado los pases élites vienen con atributos de velocidad o algo que sea un atributo bueno? Pues ninguna, ¿verdad? Entonces tomen ahí su relleno innecesario. Armas sin atributos que ponen en pases élite solamente para rellenar, nada más. Así que mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo que las skins de armas sin atributos son inservibles? A ver, dígamelo, déjenmelo en los comentarios. A lo largo de Free Fire, por diferentes temáticas en las partidas, se han implementado los grafitis. Cosa que es novedoso al inicio, pero con el tiempo se vuelve algo tedioso, ¿verdad? Debido a que los encuentras repartidos por todo el mapa y los ves tanto que ya hasta sueñas con esas latas de spray, ¿verdad? A mí me pasa eso. Lo peor y lo más molestoso de todo esto es que a veces las agarras sin querer y cuando estás en plena batalla agarras una lata de spray pensando que es una pared glut y te quedas ahí sin hacer nada y te terminan bajando. Es lo peor que puede ocurrir. Lo incómodo es que estas latas están en el mismo apartado de granadas, lo cual es un problema porque al momento de querer seleccionar una mina, una granada o una pared glut termina seleccionando esta lata de spray que no sirve absolutamente para nada más que no seas rayar el piso o una pared. Es allí donde te das cuenta que este accesorio existe pero la verdad prefieres evitarlo porque a nadie le interesa andar rayando paredes en partidas de clasificatoria, ¿verdad? Un accesorio inservible, innecesario y que además hace bastante estorbo en el inventario y más aún cuando está lleno. O sea, tú te tienes que empezar a buscar ahí para sacar ese spray y es bastante tedioso, de verdad. Es bastante molestoso e innecesario en Free Fire. Si nos toca seguir hablando de objetos que estorban dentro de la partida pues tenemos a nada más y nada menos que estos señuelos que estás viendo. La única vez en mi vida que usé estos señuelos fue en entrenamiento y es que allí le das un uso que no es correcto pero de todas formas les terminas dando un uso importante. Ya que gracias a estos señuelos en modo entrenamiento podías salirte del mapa que por cierto era ilegal pero de igual forma lo hacías. En fin, el uso de estos señuelos solamente era cuando estabas en modo entrenamiento y la verdad es que si eran de bastante ayuda como para hacer ahí unas cuantas cosas innecesarias y a la vez como para trolear gente. Hoy en día en modo clásico estos señuelos no tienen un uso considerado ya que aunque sean buenos para despistar enemigos muchos de nosotros optamos por no agarrarlos ya que hacen estorbos también en el inventario. Y más aún porque pasarían a ponerse en el lado donde están las granadas y paredes loot al igual que el spray que había nombrado en el top anterior. Es cierto que pueden ser de gran ayuda en algunas ocasiones pero la mayoría de veces nadie, absolutamente nadie se los equipa para jugar de forma seria. Es verdad que son buenos para trolear pero no siempre es usado este señuelo. En resumen, están dentro de Free Fire pero a nadie les interesa usar un señuelo en una partida seria y toda insana que tú te haces ¿no? Dentro de Free Fire hay muchos personajes inservibles que la verdad solo están para que se vea un poquito más lleno el apartado de los personajes. Entre ellos tenemos a Rafael con una habilidad que no tiene mucho sentido usar debido a que si usas silenciador en un arma ya la habilidad de este personaje no tendría sentido alguno. También tenemos a un personaje llamado Wukong cuya habilidad es activa y si lo tienes equipado pues no podrás tener a CR7 o no podrás tener a Alok. Por lo cual convertirse en arbusto en una partida no sería buena idea al menos que desees trolear al enemigo. Y bueno podría continuar con los personajes menos usados de Free Fire pero creo que eso podría ser tema para otro video. La verdad el personaje que si deseo nombrar en este video sobrepasa los límites de estupidez debido a que su habilidad pasaría a ser una burla completa e innecesaria. Adentrimonos en el personaje de Antonio. Este apareció en el juego por primera vez en diciembre del 2018 y es uno de los personajes más antiguos dentro del juego o sea dentro de Free Fire. Antonio llegó al juego con la única habilidad de que tú al iniciar una partida la empiezas con 10 de HP adicional o sea un poquito más de vida. Pero estamos hablando solamente de 10 más o sea con una bala de USP o con un puñete en la uña del pie le quitas ya ese extra de vida o sea ese 10% que te daban de vida o el 10 de puntos no sé. Esa pasaría a ser la única habilidad que pensándolo bien no sirve para nada. Sería desperdiciar un espacio de habilidad en un personaje. Es entendible que como eran personajes del 2018 donde el juego no era pay to win saquen este tipo de ideas pero ya estamos en 2021. Al menos háganle alguna actualización ahí a nuestro compañero Antonio. Una cosa sería que si Antonio fuera posible recobrar sus 10 de vida con el uso de un botiquín o sea su utilidad sería ciertamente para tener en cuenta. Pero este no es el caso debido a que esta vez solamente te dan 10 de vida adicional al iniciar una partida. Sería bueno que cuando te pones un botiquín te den 10 de vida adicional ¿no crees? Pero bueno para eso existen otros personajes. Así que Antonio pasaría a ser un personaje que existe dentro de Free Fire pero que a nadie le interesa. O sea nadie, absolutamente nadie se lo equipa ni para jugarlo en modo de entrenamiento. Y si mi gente bella estas han sido hasta ahora otras 5 cosas que existen en Free Fire pero a nadie le interesa. O sea nadie les da uso. Me encantaría que me dejes en los comentarios que otras cosas crees que sean innecesarias en Free Fire. Y así poder sacar con tus comentarios una segunda parte. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like. Compartirlo con un amigo para que conozca más de Free Fire. Y si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta bella familia de Bitter Cracks. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.